Vivió una familia en la zona 6 de Chimaltenango cuando un niño de tan solo 9 años de edad prendió el vehículo de su papá y salió de retroceso hacia la calle. El incidente ocurrió mientras el pequeño, curioso, imitando probablemente a los adultos, logró encender el auto y sin entender el peligro lo puso en marcha. El vehículo descontrolado retrocedió rápidamente hasta la vía pública, generando una situación de alto riesgo. Gran susto vivió una familia en la zona 6 de Chimaltenango cuando un niño de 9 años prendió el vehículo de su padre y salió disparado de retroceso hacia la calle. El incidente ocurrió mientras el pequeño, curioso, e imitando probablemente a los adultos, logró encender el automóvil y sin entender el peligro lo puso en marcha. El vehículo descontrolado retrocedió rápidamente hasta la vía pública, generando una situación de alto riesgo. Afortunadamente, el incidente no dejó heridos, evitando así lo que pudo haber sido una tragedia. Los padres del pequeño quedaron perplejos ante lo sucedido y agradecieron que no se produjeran daños mayores, aunque el portón de su vivienda y la de un vecino tendrán que ser reparados. Es importante hacer un llamado a los padres de familia para extremar precauciones y evitar que los niños tengan acceso a las llaves de vehículos u otros objetos que puedan poner en riesgo su vida y la de los demás.